La bomba de vacío de un motor diésel se usa principalmente para proporcionar la succión suficiente para proveer de energía a los frenos de potencia. En algunos motores también proporciona energía y succión para el aire acondicionado y los sistemas de ventilación en general, y apertura y cierre de electroválvulas. En cuanto al funcionamiento de una bomba de vacío, se trata de lo mismo que un compresor de aire pero con las válvulas cambiadas para absorber aire en vez de expulsarlo. En un coche normal, el nivel de presión de vacío son 16 a 18 Hg, pulgada de mercurio, que son unos 54 mil kilos pascales. La bomba de vacío también se utiliza en los coches eléctricos, ya que suelen usar un sistema de frenado con servofrenos y, por tanto, es igualmente necesaria. ¿Cómo funciona una bomba de vacío? Básicamente, funciona de manera similar a un compresor, aunque tiene las válvulas intercambiadas, por tanto está diseñada para absorber el aire en lugar de expulsarlo. Por explicarlo de una forma sencilla, la bomba de vacío es la encargada de que, al pisar con mayor o menor fuerza el pedal del freno, esa fuerza se vea reflejada en la intensidad de la frenada. Como ya hemos mencionado, la bomba de vacío también se utiliza en los coches eléctricos, ya que suelen usar un sistema de frenado con servofrenos y, por tanto, es igualmente necesaria. Como el coche va cargado con baterías y el peso se aumenta un poco, el freno motor que se usa cuesta abajo en un vehículo eléctrico no funciona, o al menos no tanto como en un motor de gasolina. Si el coche fuera mucho más pesado tras la conversión, entonces incluso se deberían instalar discos de freno mayores. Una frenada larga podría agotar la presión en el circuito, por lo que sería necesario que la bomba de vacío actuase, con lo que los frenos tardarían unos segundos en volver a ofrecer su máximo rendimiento. Sin embargo, es posible instalar un depósito de vacío para conseguir una presión extra.